Servicio técnico, 3-7 ¡Vale, que fue el rebate! ¡Gol! ¡Monseglio! ¡Gol! ¡De Nacional, Monseglio! ¡Vino el pelotazo largo! ¡La dejó corta, bueno, aguantó el cono! ¡Y le quedó a Monseglio en la puerta del área! ¡Que sacudió el revente derecho! ¡Que le pegó abajo contra el calcio derecho! ¡Era el arco de la Ángela! ¡Cuando Nacional no jugaba absolutamente nada! ¡Pero a veces hay que tener otra cosa! ¡Y fue a buscar una pelota Nacional por el cono! ¡Y Monseglio, que no jugaba bien! ¡La encontró de afuera! ¡Le pegó abajo contra el vertical derecho! ¡A los 27 y medio del primer tiempo! ¡Para subirse a la cima! ¡Para empezar a meter el partido en el bolso! ¡Monseglio! ¡Cuando Nacional no jugaba bien! ¡Pero a veces hay que tener otra cosa! ¡Está ganando el tricor! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, esto que le pasa a Nacional es como sacar el 5 de oro sin haber jugado. Se lo regalan porque la verdad y merecido totalmente un buen remate de Monseglio para poner el 1 a 0. Distracción total del fondo de Racing, gana Nacional de pura casualidad. No tenían ningún mérito ni siquiera para haber llegado al área. Tanto que hablábamos de Monseglio, que yo hablé también de Monseglio, que en las 3 que lo habían buscado, las 3 el balón le había rebotado. En esta oportunidad, él hizo rebotar el balón. Pero vaya con qué capacidad de intentar buscar el palo más lejos de Gentilio. Pero se durmió la siesta. En esta el equipo de Racing aprovechó la única que había tenido, Nacional. Y vaya, si es merecido o no, pero Nacional sueña con la tabla anual. Y a los 27 se pone a ganar 1 a 0. Bien, da un minuto. Uno más. El árbitro central, ahí lateral para Racing. Vino para Axel Pérez. Se va quedando con ella, se va al primer tiempo en el estadio. El gol de Monseglio, Nacional 1, Racing 0. Vino después sobre el sector derecho, se arranca en la olímpica. Se va quedando con ella, se va a tocar, se va a tocar, vino para Axel Pérez otra vez. Entrega más, atrás el balón, sale Cabral. Engancha y se va a Cabral, Cabral le pega otra vez para Danil. Arranca sobre el sector derecho. Quiere enganchar, logró tocar, vino otra vez para Cabral. Hacia un rodeo, parado contra la tribuna olímpica. Entrega el balón, sobre la ubicación, otra vez de Cabral. Cabral le pega sobre el sector derecho para Pérez, va a sacar el centro. ¡Le ronchazo! ¡Gol! 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 Gol de Racing, gol de Racing, gol de la escueleta. En una jugada bárbaro de Cabral. Que los tachó, que los gambetió, que se la viva la ley. Que sacó el centro contra el área. Le ronchazo, que calculó mal. Quedó pagando y le quedó a Verón Lupe. Que le pegó al fondo al arco de la Colombia. Verón Lupe, cuando moría el primer tiempo. Verón Lupe, para ponerlo en tabla. Para ponerlo como al principio. Verón Lupe, en un error enorme de hechazo. Lo empata Racing. Uno a uno el partido. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Error de hechazo y lentitud para reaccionar de toda la defensa de Nacional. Muy mal parado. Había reaccionado un poquito Nacional. Comete este error enorme. El arquero de Nacional y el fondo. Y el partido se pone, me parece a mí, con un resultado mucho más justo que el anterior. En el mejor momento de Racing, apareció Monseilio para Nacional. Y la diferencia en el partido. En el mejor momento de Nacional, apareció Verón Lupe. Y el empate, ya finalizando este primer tiempo. Lo bien que jugó Cabral. Ese último balón, los hizo para todos lados realmente. Un par de pisaditas, unas conexiones, triangulación de por medio. Un pase al segundo palo, una floja reacción. De la defensa de Nacional y Verón Lupe. Y el 27 apareció solo en el segundo palo para definir en tablas. Se termina el primer tiempo. Muy bien, se fue el primer temita Radio Nacional. La T20, el gran domingo 1 a 1. De la fecha 5 del campeonato intermedio que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional. Con fundación y sombra. Le va pegando largo, salvo de hinchazo. Va de arriba con golpe de cabeza para buscar el colo. Van devolviendo a media, salta el hombre de Racing. Marca sacando con todo el de los andos. Le pega prácticamente, lo deja en el mismo lado. Va de arriba el meida, el meida entregó para cambio. Se va quedando con él, se ha cambiado, cambio para el colo. Marca bueno, le quedó para Monsiglio. Y Monsiglio para Rosario, ataque nacional. Abierto a la bebé Chabar Rosario, enganchó. Va a sacar el centro, dejó hacia Jonathan Rodríguez. Le pegó a la... ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional del Chorra! ¡El Chorra Rodríguez! ¡Jonathan Rodríguez! ¡En un disparo bárbaro extraordinario! ¡Se metió en el torrillo! ¡En el arco de la Colombia! ¡Donde, donde es un delirio total! ¡Donde se cierra el puño! ¡Donde se sube Nacional a la cima de la tabla anual! ¡Le pegó Jonathan Rodríguez! ¡La pelota atravesó la fría noche del Gran Domingo! ¡Y se metió en el torrillo! ¡Para morir al fondo del arco! ¡Quedó en modo estatua Gentilio! ¡Le pegó Jonathan Rodríguez! ¡Y la colombia es pata para arriba! ¡Y el delirio es tricolor! ¡Se sume a la cima de la tabla anual! ¡Cuando las ideas no aparecían! ¡Apareció Jonathan Rodríguez! ¡Que le pegó bárbaro! ¡Está ganando Nacional! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Este no hace goles. Hace golazos. Todos los goles que hace Jonathan Rodríguez son golazos. Este fue tremendo. Se la colocó en el ángulo. El otro día es un gol espectacular también. Bueno, lo salva al trámite del partido al tricolor. Lo salva algún acto individual como este de Jonathan Rodríguez. En el peor momento del partido, cuando Nacional estaba temblando por lo que había pasado con el empate en el primer tiempo y no jugaba bien en el segundo, aparece esta jugada y el golazo de Jonathan Rodríguez para poner un injusto por ahora, pero de todas maneras enorme victoria de Nacional. Tanto pedimos de los volantes que rematen al arco rival Jonathan por segundo partido consecutivo inflando la red del arco rival. Pero déjenme también aplaudir el primer pase de la jugada. El de Monseglio, el que cruzó el balón para ver la perspectiva real de Lozano que aparecía solo por el costado derecho. Un pase filtrado fenomenal. Para mí se demoraba Lozano al momento de definir la jugada, pero lo esperó a él. Al 5 que volvió a abrir el pie derecho. Y en esta oportunidad para clavarla en el ángulo superior izquierdo de Gentilio, que fue un mero espectador VIP cercano a donde pasó ese balón, que se lo clavó directamente en el ángulo. Pasa Nacional nuevamente en el partido. La 30. Y esta aspa, va a venir el córner. Le va a pegar Verón Lupe Arco de la Amsterdam. Atención con esto, 19.50 del segundo tiempo. El placar dice Nacional 2 Racing 1 en el GADAM. Domingo de la 30. De Rádica Nacional de Fútbol, la zona de Sombra va el córner contra el área. ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Vino el centro largo! Entraron varios para tocarla. Se quedó estático el fondo de Nacional. Quedó parado el arquero. Y le terminaron punteando arriba contra el ángulo izquierdo. Para empatar el partido. En una pelota quieta. En el arco de Amsterdam. Lo empata la escuelita de Zayago, que fue a revolver. Está 2 a 2 el partido. ¡Fútbol a la zona y sombra! Llegando a todo el país y el mundo. Y Nacional se ha encargado de transformar su sábado de gloria en un domingo de terror. Es un domingo de terror. ¡Qué mal que juega Nacional! El arquero incluido, que se come este gol también, me parece. Toda la defensa Nacional, todo el equipo. Hoy Nacional es una obra de terror. Para perder la chance de ser líder de la tabla anual. Desastroso Nacional. La verdad es que hasta el momento no pude ver quién fue quien la mandó a guardar. No vi si fue bueno o quién terminó siendo. Creo que el número 3. Bueno, pero otra vez una mala defensa en un centro al segundo palo por parte del equipo tricolor. Y claro, ese gracias chino que aparece por ahí en la Colombia, ya se empieza a sentir también. Porque del otro lado no ha tenido la seguridad que venía ofreciendo Rochetti. Quizás este fue el partido menos intenso o menos salvador de Hichasso. Lo cierto es que Racing otra vez volvió a ir arriba, otra vez encontró una pelota en el segundo palo. Mala fortuna defensiva de Nacional. Y el empate otra vez se hace presente en el centenario.